En papel, gana la Z-900, pero el Junior es uno de los pilotos más emblemáticos de México. Es que le da miedo. Le da con miedo. Trae a los cocos acá. ¡Hola, topeteotra derecho! Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Gas. Hoy tenemos una batalla increíble. ¿Cierto, Dani? Sí, va a ganar el Junior. ¿Por qué el Junior? Porque esta pichurria es el Junior. ¿Qué pasó, mis Juniors? Andamos aquí con el Full Gas, el pichurria mayor. Ok, tiene una poderosa GSX-750. Porque se enfrenta, ¿cómo es el nombre? Eric el Chacal. Eric el Chacal en una Z-900. En papel, gana la Z-900. Pero el Junior es uno de los pilotos más emblemáticos de México, de los más temenarios. El hombre que da miedo en México. Usted lo ve en la calle y le da pánico ver al Junior. ¿Cómo es el movimiento del Junior? ¿Cómo es el baile del Junior? Eso, eso ahí está. ¿Todo listo, señores, Dani? Nos vamos a batalla. Vamos a ver cuántas. Sin favoritismos. Sin favoritismos. No, bueno, no le doy nada de eso. ¿Listo? ¿Todo listo, muchachos? ¿Cómo suena la GSX-S? ¿Cómo suena la Z? ¿Todo listo? Cuidado, usted corre rápido hacia acá. ¿Listo? Prepárense porque, señores, en México. ¡Nos vamos a batalla! ¡Uy, qué salida tan tierna! ¡Uy, la topetió otra derecho del Junior! ¿Qué pasó con el Junior? No sé, yo creo que salió dormido. Fue eso, fue eso. Bueno, ganador de la primera batalla. ¿Cómo se sintió? ¿Fácil? Pues no fácil, pero se siente la adrenalina. Pero salió muy tierno, salió usted todo tierno. ¿Qué le pasó? Me quedé estacionado. Sí me di cuenta que se quedó mirando a la gente, se emocionó. Se me fue, se me fue. Bueno, vamos a ayudarle. Estoy quieto ahí, venga pa' acá. Miren lo que vamos a ayudar al Junior. Le vamos a dar, otro poquito. Hasta la línea. ¿Listo? Hasta ahí. Un poquito más, un poquito más. Dani, venga pa' acá. Apenas pase, arranque, te manda detrás a este lado. ¿Listo? Si él se le levanta, no te enganse a coger. Porque si te coge, pues tendríamos que llorarte y no quiero eso. ¿Listo? Pues esperemos que no me coja. ¿Listo? Pues todo listo, muchachos. Prepárense. ¿Sabes si salga duro, Junior? Ok, señores, prenden motores. Todo listo, muchachos. Todo listo. Todo listo en batalla. Y prepárense porque nos vamos a batalla. Va. ¡No! Ese Junior es un puñuelo. Es que le da miedo. Le da con miedo. Le da con miedo. Yo digo. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Que se le levante. Sí. Que se le encaballe. ¡Qué te veo! ¡Qué te veo! ¿Qué sintió usted cuando se le encaballó? Ahorita, ese ratito que también estaba ahí. No sentí nada, nada más como que sentí que me faltaba un poquito de azúcar. Empecé a ver la gente como que borrosa. Pero nada, no sentí nada, no sentía las manos. Me sentiste en palmera, güey. Trae a los cocos acá, güey. Ahí se acelera, ahí se acelera, veanlo. De para acá se acelera, ¿no? Cuando es show. Ok, bueno. ¿Qué le pasó, Buñuelo? Casi te gano. ¡Qué tristeza! Un saludo a quién, Junior? ¿Eh? Un saludo a quién. Un saludo a todas las pichurrias y todas las agonías aquí desde México. Ya saben, con el pelón del Fulga, siempre las mejores batallas. Esa vaina Z, un saludo a quién. Saludos a mi grupo Manada. Y ganar es ganar. Sí, señor. Z, 900. Sabemos que él iba a ganar y está de hecho Junior cagao. ¿Cómo no le iban a ganar? Ya saben, muchachos. Suscríbanse, denle like y compartan. Esto es Fulgas. Hoy desde aquí, mañana es de qué? Mañana desde Nopal Tepec. Esa vaina pichurria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!